¿Qué es la ley indígena? ¿Qué es la ley indígena? Nosotros tuvimos hace un par de semanas atrás la reinstalación de una mesa de diálogo por parte de acompañamiento de Naciones Unidas y Defensoría que involucra a los otros territorios del sur con el objetivo de hacer una agenda integral en tema de tierras y que esto no haga que la violencia o las acciones de tensión que se dan en el Cantón de Buenos Aires vayan en aumento, sino todo lo contrario. Gracias. 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 Gracias.